Vale, tier list de políticos españoles Tier list, vale, empezamos, presidente Empezamos, Franco Es que es empezar por... Esperad Luego Franco, Franco pa'l final Pablo Echenique, el puto Hot Wheels El mamahuebazo que no me paga mi cabrón a prestación de desempleo Y que vive 12 minutos andando de mi casa En silla, no sé cuántos son Pablo Echenique, no sé cuántos son en silla Tú dirás, tú dirás cuántos son en silla, yo no lo sé Yo no lo sé Vale, a la pared La pared significa el pared, don No, no, es broma, es broma Isabel Díaz Ayuso Presidenta, reina, la reina Porque creo el hospital Isabel Zendal Mi puta casa, donde tengo a todos estos cabrones Isabel Zendal, pop, dos puntos No, voy a crear un hospital específico para pandemias Para que los hospitales no se ocupen demasiado Y que las uces estén libres Y que todo el mundo tenga asistencia sanitaria Y los mando ahí, entubados Vale Eh... Zapatero Es que Zapatero Súper poco gángster, eh La verdad, grupo mixto, tío O sea, es súper neutro, ¿no? Zapatero, o sea, es como... Bah, mal, mal El Zendal nuevo Fabric Eh... Es que hay peña que son de regionales, tío En plan Chimo Puig Laura Borràs Toda esta gente No los voy a puntuar Solo nacionales Eh... Errejón Errejón La traidora El Trotsky El díscolo El disidente De Podemos O sea, el traidor El que traicionó al traidor El que traicionó a la rata chepuda El que traicionó a la rata chepuda Creo que por el mero hecho De haberle hecho pasar mal A la rata chepuda la vida Por el disgusto que le ha dado a la rata chepuda Yo creo que se merece Vicepresidente del gobierno En el puesto de Pablo Iglesias y Turren Perro Sánchez A la pared ¡Págame el paro! ¡Págame el paro! Perro Sánchez ¡Págame el puto paro ya! Pablo Casado A la pared también Eh... Ortega Smith A la pared Santiago Abascal A la pared Espinosa de los Monteros A la pared José María Aznar Fue bastante gángster, eh Además Hacía rodas de prensa borracho Sí, vicepresidente ¡Rodas de prensa borracho! Albert Rivera Presidente ¡Por farlopero! Por farlopetis Porque me cae bien Invítame a una raya Eh... No Ada Colau Gabri... ¿Cómo se llama? Esta tía La... La Gabriel, tío Eh... Quim Torra Irene Montero Irene Montero Por ser La pareja La mujer Del vicechepas Del viceplandemias A la pared Dios compás Eh... Almeida Presidente Almeida presidente Almeida presidente ya Carapolla Además estuve ayer en el hormiguero Y soltó barras muy rápido Habla muy rápido como yo Eso me gusta Eh... La rata chepuda La cabrona rata chepuda A la pared A la pared A la pared Rata chepuda A la pared Ay, pero que son todos fachas Los de que tengo en presid, tío Bueno, subo a Errejón A vice Para nivelar Eh... Es que el resto ya no están activos en política O son de política regional La verdad ¡Ah, vale! ¡Franco! 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 Ya que Va a ser uno de los que entreviste Mediante Ouija Cuando haga el directo En la hospedera del Valle de los Caídos Presidente ¡Franco presidente! ¡Con Errejón! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Os ha gustado? ¿Os ha molado el top? ¿Estáis de acuerdo? Es que Rajoy no está ¡Ah, que está Rajoy! No lo he visto ¿Dónde está Rajoy? ¿Dónde está Rajoy? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡No, lo siento! ¡Vale, vale! Falta Rajoy Vale, espera Vale ¡Rajoy, libertad! ¡Franco, Rajoy! ¡Muerte a Chivarcenas! ¡Muerte al Chivato! Te voy a esperar A la salida de Soto del Real Hasta la muerte Chivarcenas Y vamos a tener más que palabras Más que palabras Avisado estás La Real Esto en institutos En el colegio Lo tienen que enseñar a este tier list La Real La verdad Rata Es que a la rata A la rata la quito A la rata la quito Me da asco Y al perro Sánchez ¿Dónde está el perro Sánchez? Aquí, fuera ¡Hasta que no me pagáis el paro! Fuera del tier list ¡Páganme el paro ya! Y la rata motorizada ¡Fuera! Hasta los cojones Bueno, bueno, bueno Chivarcenas Sí, ratenas Este mamahuevazo ¿Dónde está aquí? ¡Este mamahuevazo! Este de aquí ¡Chivarcenas! ¡Sapo! ¡Rata! ¡Chota! Le hago el Rambo Le hago el Rambo, tío Le pudo chivarcenas Tío, me da asco Rata motorizada ¡Motorratón! Pablo Echenique Motorratón Motorratón ¿Dónde está? A ver Motorratón A ver cómo luce el motorratón Tío Ah, pero que está fuerte Venga Pablo Echenique Como se ve él Pablo Echenique Como se ve él El espejo ¡Págame el paro! ¡Mamahuevazo! ¿Cuántas copas pistón tienes? ¿Cuántas copas pistón tienes? Pablo Echenique Dilo Simplemente dilo ¿Cuántas copas pistón tienes? Vivo a 12 minutos de tu casa Pablo Echenique A 12 minutos de la calle Fuencarral Tú sabrás lo que haces ¡Motorratón! Se fuga en la Kawasaki Pablo Echenique Fugándose Ay, Pablo Echenique Pablo Echenique Fugándose en la cabrona Kawasaki Motorratón Rata motorizada Hot Wheels ¿Qué eres un Hot Wheels? ¿Qué has hecho con mi cabrona Prestación de desempleo? ¿Qué haces con mi paro? ¿Qué estás haciendo? ¿Líquido de frenos? ¿Ruedas nuevas? ¿Hot Wheels? Hot Wheels, ¿no? Need for Speed Need for Speed Carbon Under Grandos Juegazo Rata motorizada Noticias de la cabrera